Si Dios quiere. Y en vivo pues tengo como un formato súper chévere que es, digamos, ahí me le pegué un poquito a lo que hace Pitbull y es, digamos, una sampler con el DJ que también toca percusión, batería, un pianista y eso básicamente y coros. Y ya que tocas el tema, por ejemplo, de Pitbull, que en ese momento es el más cotizado dentro de ese género urbano, ¿no? Porque hace unas funciones interesantes. O sea, ¿quién te gusta? ¿Cómo quién te gustaría o en qué nivel te gustaría estar después dentro de unos añitos? Que dijeran, bueno, digamos, Manu en cinco años se visualiza como... Como Manu. No, sí, pero digamos... No, pero pues, lo que pasa es que Pitbull tiene una ventaja que él es americano, entonces de todas formas ha logrado entrar en los dos mercados. Cubano-americano. Súper chévere, cubano-americano. ¿Pero te gusta ese tipo de funciones que hace colaboraciones con artistas de pop? Sí, a mí me parece súper interesante lo que hace Pitbull. Eso sí me da miedo un día estar cantando ahí en el baño y que entre Pitbull. ¡Eh, ya tú sabes! Pero, oigo, pero lo que usted está haciendo pues es válido, ¿no? Porque ya invitar a arriesgarse a meter a un género diferente, un artista anglo totalmente involucrado en su canción, ahí empieza el ejercicio. Sí, claro. Pues sí, ha sido, pues fue un riesgo mía que de repente y en algunas, no todas, pero en las redes urbanas me ven súper bien. Pero de repente no es cierto, es así como ya más tropical, es más, digamos, a nivel más popular. Cuando ya entra el man en inglés dicen, uy, no, pero es que ya con eso no nos sirve la canción. Pero son riesgos que uno toma. ¿Y por qué? Para ponerla en radio. Esperen que ya va a hablar. A ver, pues qué, 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 qué. Déjenme hablar, déjenme hablar. ¿Qué eventos vienen ya para este fin de año, para Manu? Pues mira, yo ahorita sí voy a, tengo un viaje a Estados Unidos que voy a trabajar, pero ya en unos shows, no en la promoción, sino un par de shows que tengo, hacer también un tema ahí personal. Es que se ríe maldiciosamente, ¿no? No, no, es que estaba contando, es que vea, con Hans nos conocimos hace años acá en Colombia, pero también compartimos mucho en Estados Unidos cuando Hans estaba en Estados Unidos. Andábamos allá en todo el tema inmigrante. De hecho, cuando usted vea el video, le va a gustar mucho, le va a gustar mucho cuando vea el video, porque el video habla mucho del tema del inmigrante, o sea, esta canción habla de lo que hace el inmigrante, ¿no? La distancia en amor, la distancia, digamos, el amor en la distancia, perdón. Entonces, Hans se va a acordar mucho porque yo lo que hice con el video fue, pues lo grabé en Estados Unidos, lo dirigí yo y era, me fui a la calle a agarrar a todos los latinos que estaban por ahí camellando en un car wash de ballet parking, en el restaurante en la Moon, una cosa de perros que hay colombianos, me metí ahí con los de la cocina a bailar, en una taquería y era como compartir con él, en una peluquería con unos dominicanos y era como es compartir con ellos y casi todos están ahí trabajando para mandar platas, ya sea a su familia por amor o a su esposa o para traerse la novia. Entonces, eso se trata del video. ¿Por qué la idea? ¿Por qué la idea de este video? ¿Está trabajando en algo así? Pues, sí, claro, ¿sí o no? No, digamos, cuando yo me fui y se acabaron los tríos después de Billboard, Grammys, todo eso, y yo dije, no, eso es papita, me voy a Estados Unidos y salgo de una, algo mejor dicho. Y no, yo me fui allá y comencé a vivir la vida del inmigrante, que había que pagar el seguro del carro, que había que pagar la renta, allá no era de espera de nada, entonces al principio como que iba ahí con una platica y después se acabó y salir a trabajar, yo trabajé de ballet parking. Ah, ¿sí? Sí, claro. ¿Y qué tal bien? ¿Te dan buenas propinas? ¡Bacano, trabajamos, trabajamos por eso! ¿Trabajamos compañeros de trabajo? ¿Y buena propina o qué? Sí, pues de todo, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy chévere en Estados Unidos, que es que, digamos, acá la gente, el trabajo es, ¿cómo se dice? El trabajo es un honor. Sí, sí, sí. Mire, aquí el trabajo estigmatiza. Con el tema del día, ¿se ha visto uno discriminado? Bueno, no directamente, pero en la palabra discriminación, aquí uno se puede ver discriminado por una labor o un oficio que pueda desempeñar. Acá sí, en Colombia sí, claro. Pero allá usted puede ser vea ballet parking y estar saliendo con la hija del presidente de una compañía perfectamente. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea que aquí es donde somos. No hay discriminación en cierta forma. Hasta ciertos puntos no hay. Sí, sí, o sea, en ese tema, digamos que para todo mundo es normal que sale del colegio y el primer trabajo que tienes en un McDonald's o de ballet, entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente crece y ya hace su universidad, no ve, no discrimina a ese que está trabajando en un restaurante de ballet porque sabe que la mayoría de la gente ha oído ese proceso de trabajo, digamos. Entonces, eso es muy interesante. Chévere. Bueno, pero súper chévere que la amiga haya vivido tu propia experiencia. Sí, no, yo he vivido mi propio y ahora pues obviamente lo que no he podido dejar es la música. De hecho, allá se presentaron oportunidades de trabajo ya a un nivel que para que se me solucionara la vida y no tener que estar dándome la pela de la música y de ese sueño de la promoción. Pero pues igual la música es la música, no sé, hacer canciones y ahora que hago mi música pues ya hay un tema que no me lo paga nadie. Sí, sí, hago las letras. Exacto, tú compones todo lo de tu disco y produces también. Sí, coproduzco. Yo llevo como una maqueta, las ideas, el concepto y siempre me siento, lo finalizo con un productor que conozca mucho más del tema. Claro. Pero tú también actuaste, ¿no? En alguna etapa de tu carrera. Claro, y fue presentador. No, hermano, es que yo... ¿También fuiste presentador? Fui presentador de Verde Manzana con Connie Camelo, un programa de niños en el... Hace mucho rato cuando era exniño. ¿Es de la Colombia, sí? En el Canal A. Oh, pues esa vaina ya, el de León. Sí, o sea, yo he sido de todo, soldado, presentador, músico. Yo quiero que me cuente la historia del soldado. Presté servicio en el Guardia Presidencial hace... ¿En la Guardia Presidencial? Sí, súper chévere. Pero tuve suerte porque me dediqué a cantar en el ejército. Multipacético. Pues no multipacético, sino que cada cosa que me sale en la vida la provee. La provee. Ya agarraron. Soy un tanto testigo de que Manu ha sido un hombre que ha sabido aprovechar las oportunidades y no le tiene como... como que esto no me lo como porque es sushi, sino el hombre se lo come, lo disfruta y aprende de eso, ¿no? Sí. Pues sí, igual es importante aprovechar las oportunidades. Pero, por ejemplo, actuar, si te dicen en este momento, hey, actúamos protagonista de una novela. No protagonista de novelas, sino protagonista de una novela. ¿Qué lo harías? No, pues honestamente sí me gustaría mucho. Hace mucho tiempo no estoy como en actividad y la actuación es un tema también de entrenamiento. Casi que como un futbolista hay que entrenarse unos días antes, por lo menos. ¿Qué es lo más jodido de actuar? Por ejemplo, Sallito. Bueno, ya que tenemos actor también. Lo más jodido de actuar yo creo que es no actuar. Es ser veraz. Tener esa credibilidad ante el público. Es no actuar. Es ser tan natural que parezca que no actúas. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo? ¿Qué técnica utilizas? Pues con entrenamiento. Eso es. Es entrenamiento y... ¿Entrenamiento? No sé. Es algo que uno no sabe y se levanta. Hay métodos de entrenamiento en los cuales hay grupos de entrenamiento. Aquí en Bogotá los hay. Le invito a todas las personas que están, digamos que con ese amor hacia el arte dramático. Hay grupos de entrenamiento, escuelas adicionales. Y para los actores que quieren todo el tiempo, recordemos que los grandes estrellas tienen coach de entrenamiento, un entrenador personal que está encima de ellos preparándolos para un personaje. Entonces, si Manu quisiera, pues él ya lo tiene claro. A mí sí la actuación es una de mis pasiones, pero en este momento la música es mi prioridad total. Tengo muchos amigos cantantes que, digamos, les ha salido la oportunidad de la actuación. Son chévere porque pues hay una estabilidad y hasta cierto punto, pero abandonan la música y a mí me parece súper triste porque son súper talentosos. Y se quedan solo en la actuación. Entonces están en la actuación y acaban y les sale otro proyecto. Como Diana Daniel, por ejemplo, tú eres muy talentosa y actúa mucho, actúa mucho. A veces nos dan oportunidades para estar haciendo música. Pero bueno, en este momento te llegó la oportunidad y estás concentrado en hacer música. Tu norte es la música. Sí, no, y con lo que vengo ya el otro año también, o sea, digamos, cada vez intento como mejorar y evolucionar y tengo una canción para el otro año. Eso te iba a preguntar yo, que viene para el 2012. Para el 2012 vengo con un merengue re duro, re bueno, re bueno. Sí, súper chévere que lo hice aquí con un productor que se llama White Shark y otra parte la hicimos en Estados Unidos y viene muy, muy, muy chévere, muy fuerte. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos, hacemos un alto? ¿Una vaca? Sí, una vaquita. Vamos a este alto de comerciales y regresamos con nuestro gran invitado, artista nacional, local, amigo personal de la casa, Manu. Esto es De Levante, ya regresamos.